El himno nacional mexicano es uno de los símbolos patrios oficiales más importantes de nuestro país. Es por ello que cuando lo entonamos debemos de tener el máximo respeto a este símbolo que refleja la lucha, el patriotismo y el orgullo hacia sus raíces. Sin duda alguna, México es un país con mucha historia y son pocos los mexicanos que conocen el origen del mismo. Recordemos que fue el 12 de agosto de 1854 en Ciudad de México cuando se declaró triunfadora la composición y música del himno nacional mexicano. La composición fue realizada por la música del compositor y director de orquesta Jaime Nuno y la letra por el poeta Francisco González Bocanegra, la cual simboliza la historia mexicana, así como las batallas en las que se ha defendido la patria. Esto a creación de ambos, quienes trabajaron de la mano para la elaboración de cada una de las estrofas. El himno nacional mexicano fue interpretado ante el público por primera vez el 15 de septiembre de 1854 en el Teatro Santa Ana, ahora llamado Teatro de la República en Ciudad de México, a cargo de la cantante Enriqueta Sontash. Al día siguiente fue que se estrenó de forma oficial, ya que el presidente Antonio López de Santa Ana no se encontraba presente. En esta ocasión fue dirigido por Jaime Nuno e interpretado por Balvina Estefanone y el tenor Lorenzo Salvi. Originalmente el himno fue compuesto con 15 estrofas y cuando llegó Porfirio Díaz al mandato sostuvo que solo se entonarían 10. No obstante, años más tarde el presidente Manuel Ávila Camacho se encargó de que solamente se cantaran las estrofas primera, quinta, sexta y décima, dejando la estructura que conocemos hoy en día. Es de esta forma que la Universidad Tamaulipeca se enaltece al recordar estas fechas históricas tan importantes, parte de nuestra nación, otorgando a sus estudiantes como parte de una formación académica de calidad. Para Utenoticias, Denise Narváez.